¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Y hoy, como habéis podido ver en el título, un vídeo de compritas. Y he probado una tienda diferente del Reino Unido. ¡Me ha encantado! Ahora os lo enseñaré. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Bueno, no me voy a enrollar más y vamos a empezar con las compritas. Mirad, lo primero que os voy a enseñar es que me pedí dos paquetitos de estas tarjetitas. Ya en otro vídeo las enseñé, que las compré por primera vez y he vuelto a repetir, porque la verdad que el sistema de tarjeta me va fenomenal. Mirad, es para tener los hilos así. Mirad, estos hilos son los del heaven de los gatitos de las pompas de jabón. Y veis, no se me enredan. Yo los tengo colocados así. Y en cada tarjetita, veis, tengo el número y el color que corresponde a cada número. Y a mí este sistema de organización de hilos para los heaven me viene súper, súper bien. Para los heaven o para proyectos que tengan bastantes colores, como 40, 50, 60, a partir de ahí, a mí este sistema me viene fenomenal. Que este sistema lo podemos utilizar incluso con 10 colores, con 5, con cualquier proyecto, de cualquier cantidad de números de colores, lo podemos utilizar. Y entonces, las tarjetas son así. Son de una medida de, me parece que eran de 4 centímetros de ancho por 7 de alto. Pero me diréis, ¿y el agujerito? Bueno, pues yo en el vídeo donde enseñaba las primeras tarjetas de estas, compré un perforador, que es este. Os lo he sacado para que lo veáis. Mirad. Compré este perforador, que es de una medida de diámetro de 2. Y nada, me hace el, ¿veis? El agujerito como yo quiero. Nada, pongo la máquina, tal que así. Y me perfora justamente, a más que súper bien, a una medida, perfecta. Y como me, pues eso, como me funciona tan bien, pues, pues me cogí, me he cogido dos paquetitos más. Esto por aquí. Luego, me pedí esto, que supongo que ya sabréis lo que es. Es, eh, sirve para guardar las agujas. Y lo vi tan bonito que digo, ah, pues me lo voy a comprar ahí encima, súper baratito. Deciros que los enlaces a todas mis compras, os las quedo en la cajita de información. Y nada, esto va a mirar. Va así, va a rosca, se desenrosca, ¿veis? Y aquí, pues, guardamos las agujas. Y luego volvemos a enroscar. Y ya está, me parece monísimo. Luego, he seguido haciendo mi colección de hilos metálicos. Sabéis que os los voy comprando poco a poco. Y me he pedido este vino Burdeos, que es tan bonito. Ahí podéis ver el número. Es el E63.685. Luego me pedí este malva. Es un malva clarito, que es el E155. Luego me pedí este, que es el E436, que es un dorado, pero es un dorado muy suave, muy suave, muy suave. La verdad es que es un dorado muy bonito. Es entre dorado y plateado. Es muy suavecito, me gusta mucho. Luego, pedí este súper bonito. Mirad, un plateado atornasolado. Que de estos hay varios. De varios, dos o tres atornasolados creo que hay. Bueno, me los iré pidiendo poco a poco. Y según me vayan llegando, os lo iré enseñando. Este es el E6135. Y luego me pedí este, que es un plateado, que es el E168. Pero no llega a ser... Es que no llega a ser plata plata, no llega a ser dorado, no llega a ser blanco. Y está ahí, ahí. Entre medias de esos tres. Y estos son los metálicos que me pedí. Y luego, yendo de paseo un día por aquí, por mi ciudad, pues entré en una mercería. Y dije, pues voy a ver si hay hilo transparente de coser. Y me compré este, que es de la marca... A ver si enfoca bien. Es de la marca Gutterman. Y mirar, es hilo de coser. De coser a máquina. Mirar. Bueno, es que no lo vais a ver, porque es claro, es que es transparente mirar. Ahí lo veis. ¿Veis? Esta bobina tiene 200 metros. Me costó 3 euros y pico. ¿Y por qué la he comprado? Bueno, pues la he comprado porque como tengo varios mirabilias que me han llegado, que ahora os enseñaré. Y los mirabilias vienen, las perlitas para coserlas con hilo blanco, pues dije, mejor es un hilo de estos transparentes para coser. Y me evito de que si se ve el hilo blanco o coserlo con hilo del mismo color que la perlita. Digo, vamos, que no. Que lo mejor es esto. Y con esto cosemos todas las perlitas de cualquier color. Y ahora vamos con unas telas que he comprado. Mirar, las primeras que os voy a enseñar van a ser las que he comprado en casa hace minas. Y ahora aproveché una oferta que ha habido hace muy poquito, muy poquito. Aproveché una oferta que tenían todo al 20%. Y me compré esta Lugana Murano, bueno, que ya habéis visto muchas en varios canales. Es una Lugana Murano de topitos con el fondo, se supone que es gris, pero bueno, es entre un gris y un beige. Es muy bonita, me encanta. Y la Lugana Murano, las Muranos todas son de Kaun 32, que correspondería a una Aida 16. Me cogí esa, me cogí una Lugana Britney, todas las Luganas Britney tienen un Kaun 28, que corresponden a una Aida 14. Y de esta me cogí un metro, a ver, aquí lo pones, me cogí 50 centímetros por un metro 40. Bueno, esta es de 50 por 70, y esta me cogí el doble. ¿Por qué? Porque aquí hay algunas mirabilias que quiero hacer, y las quiero hacer en una Lugana, pero quiero teñirlas. Entonces digo, bueno, pues me voy a pedir un trocito grande, y bueno, pues vamos a experimentar, a ver qué tal sale. Ya cuando vaya a teñirlas, cuando toque bordar esas mirabilias, ya os iré contando. Pedí esa, que bueno, mirad que se ve muy bien también, mirad que bien se ve. Esta, sabéis, la crucecita va a salir más grande que en esta otra. Y luego me pedí una Lugana 25, mirad, veis que la trama es un poquito más grande, que correspondería al cuadrito un poquito más grande que en una Aida 14. Y la verdad es que nunca había tenido en casa Lugana de este tamaño, y digo, bueno, pues me voy a pedir un trocito para probar, porque creo que hay por ahí un proyecto que tengo entre manos, que trae mucho tres cuartos de punto, un cuarto de punto, y creo que con esta es con lo que mejor voy a poder hacerlo, por ese motivo la he pedido. Y luego he pedido, como os he dicho al principio del vídeo, en una tienda del Reino Unido, unas telitas muy, muy, muy especiales. Son de verdad preciosas. Mirad, os voy a enseñar la primera. Los cortes son de 55 por 40. Mirad, qué cosa más bonita. Son como... Son Luganas. También te podéis pedirla a Aida. Y estas son Luganas. Mirad, qué bonito. Son como... Es una tela así muy, pues eso, muy vintage, muy... Con una tonalidad muy, muy suave. Y esta es como si fuera, pues eso, de perfume. ¿Veis? Mirad, ahí pone Eau de Colors. Bueno, no sé, porque yo francés no sé si fuera inglés. Bueno. ¿Veis? Aquí están, veréis, a ver, dónde los he visto yo. Mirad, los frasquitos de perfume. Aquí abajo. Una cestita con flores. Es... Es... Bueno, me tiene enamorada. Y bueno, pues la trama, pues eso. A ver si la enfoca la cámara. Que... A ver, enfócate. Mirad. ¿Veis? Que es como una Lugana. Y... Eh... Sería como si fuera una Lugana Murano. Y del... De Kaun... De Kaun 32 que corresponde a una Aida 16. Bueno, pues me pedí esta. Que luego os enseñaré para qué proyecto va a ser. Y me pedí esta también, súper preciosa. Que no tiene nada que ver con la otra. Porque no tiene nada que ver. Pero es súper bonita. Que es... Esta. Bueno, mirad. Os la voy a enseñar primero así. Casi. Bueno, pues parecen ahí unas manchitas. ¿Veis? Que no dicen mucho. Pero... Mirad. Qué cosa. Tan... Preciosa. Mirad. Ahí coge... No sé si coge toda la cámara. Mirad. Qué bonita es. Aquí arriba, ¿veis? Simula como si fuera... Pues eso. Una... Un jardín que caen las ramas con las flores. Y, bueno, pues veis. Y por aquí abajo, pues otro cachitito de jardín por abajo. Y esta también tiene su proyecto adjudicado. Que también os lo voy a enseñar ahora. Es la misma la trama. A ver. ¿Veis? La trama es exactamente igual que la otra. Estas telas... Se pueden lavar. Se pueden lavar a mano. No se pueden meter en la lavadora. Cosa que en casa cenina, por ejemplo, la tela en la que yo estoy haciendo, el proyecto de las casitas en la vintage, no se puede lavar. No sé por qué en una sí, en otras no. Supongo que esta será porque están impresas en una tinta impresa que no se va al lavado. Y en la de casa cenina, supongo que será teñido. No sé. Pero bueno, a mí lo que me ha sorprendido es que mirad. ¿Veis? Ah, bueno, espérate. Se puede lavar, pero no se puede utilizar detergente. ¿Veis? Ahí lo tenéis. Y aquí lo pone. Mirad, si es que lo pone todo. Está súper bien. ¿Veis? Para que veáis. Pues el tipo de tela que es. ¿Qué es eso? Pues un estilo Lugana. Y ahora vamos con los proyectos que tengo pensadas para estas telas. Mirad. El primer proyecto, bueno, ya os he dicho que para esas telas son unas mirabilias. Y la primera que tengo pensada, ahora la pondré encima de la tela, es esta. Esta mirabilia la voy a poner. Bueno, vamos a hablar primero de esta mirabilia y luego ponemos la tela. En el Instagram yo sigo a una chica que estaba haciendo esta mirabilia en una de esas dos telas que os he enseñado antes. Y bueno, pues hablé con ella y le pregunté, pues eso, que de dónde había comprado la tela. Porque me parecía una cosa, había elegido una tela y la mirabilia le quedaban las dos cosas combinadas súper bonitas. Y nada, estuve hablando con ella y me dijo dónde había comprado la tela. Digo, pues ya está. Compro la tela en ese sitio y me cojo el kit de Aliexpress. Entonces, pues bueno, me he cogido el kit. Os lo voy a enseñar. A ver, este se llama... A ver si lo puedo sacar. Estas bolsas nuevas que nos traen ahora los kits, no os creáis que a mí me gustan mucho. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, se llama Woman in a Flowery Skirt. Es muy bonita. Es una... Bueno, pues es una señora apoyada en unos cojines que está justo... Está como justo, pues eso. Está pues posando para que... O para que la pinten o para que le hagan una foto. Me parece espectacular el moño que lleva. A mí esos tipos de peinados me encantan. Y bueno, qué deciros... Espectacular es el vestido con esta espalda al aire. Me parece que es precioso. Y esta zona de aquí abajo con el fondo negro que le destaca muchísimo. Ya veremos a ver cómo... Según vaya abordándola, cómo voy a hacer. Porque a lo mejor le doy mi toque personal en algún... No sé, en algún color. No sé, ya veremos a ver. De todas formas, ya sabéis que esto cuando yo vaya a empezarlo o cuando ya lo esté haciendo, os voy explicando. Bueno, el proyecto mide 45 por 50. El bordado. Y este es el gráfico que se ve súper, súper bien. Se ve fenomenal. Se ve muy, muy bien. Y a ver. Vamos a ver qué es lo que tiene. Costa de nueve folios, de los cuales son seis completos. Bueno, este tres... Del tres tiene poco. Pero bueno, son eso, nueve folios, seis completos. Y los tres de abajo son tres trocitos. Y vamos a ver qué es lo que nos trae. Pues nos trae... Cruces enteras. 28 colores. Luego nos trae... Bed stitch. Son los avalorios. Y luego nos trae el punto lineal. Vienen en una ida 14. Que os la voy a enseñar ahora mismo. Mirad. ¿Veis? Así. Esto es lo que ocuparía el proyecto. Y voy a aprovechar dejar la tela que está en blanco para que observéis mejor quizás la tela que es la que lo voy a hacer. Os voy a enseñar primero los colores. Que los colores son preciosos. Son... A ver, ¿cómo os enseño yo esto? Bueno, por aquí tenéis... Mirad qué tonos de rosa, malva, mirad qué bonitos. Y por aquí... Mirad. Hay más malvas. En el negro. Y luego... Y luego... Por aquí... Pues eso. Todos los tonos rosas. Mirad. Lleva este verde. Este. Me encanta. Bueno, cómo no. Estilo azul y verde. Que supongo que esto será la parte de los cojines donde está ella apoyada. Y... Luego... Los avalorios. Bueno, también trae sus dos agujitas que vienen mirad. Están ahí enganchadas. Y los avalorios son estos. Os los voy a sacar para que los vayáis viendo. Por si os apetece comprar el kit. Aquí trae... La agujita. Para coser los avalorios. Porque ya sabéis que para coser los avalorios. Necesitamos una aguja fina. Finita. De punta. Y larga. Bueno. Pues... El kit también nos lo trae. Y luego tenemos... Vamos a ver. Avalorios negros. Que supongo que irán por la parte baja del vestido. Luego trae... Qué bonitos estos. Estos malvas. Que son... Mira, veis. Son como atornasolados. Estos malvas que son malvas. ¿No ves? ¿No veis? Unos son atornasolados y otros no. Mirad. Para que veáis la diferencia. Esos. Traen estos que son grises. Otros así atornasolados. Pero son como... Pues eso de muchos colores diferentes. Y nos trae un montón, un montón, un montón, un montón, un montón de este azul. Que son preciosos. Y... ¿Y dónde voy a hacer yo en qué tela es la que he elegido para hacer yo este proyecto? Que os he dicho que había visto que había visto yo a las chicas de Instagram. Pues mirad. Es en esta. ¿Veis? A ver. Mirad. ¿Veis? Que con el fondo blanco se aprecia mejor. Bueno. Pues es en esta. Mirad. Qué bonito quedaría ahí. Y mirad. Mirad. Así lo pongo. No me digáis... A ver. Os lo voy a acercar. Que va a quedar espectacular. Bueno. Es que como yo ya lo he visto cómo queda. Y me enamoró tanto. Es que no sé. No sé qué deciros. Es que me encantó. Me encantó. Y dije... Y ya sabéis cómo funciona esto. Vemos algo. Y enseguida también queremos... Queremos hacerlo las demás. Que es envidia sana. Y yo enseguida que lo vi digo... Ay. Qué cosa más bonita. Yo también lo tengo que tener. Y. Pues eso. Compré el kit. Y la tela. Bueno. Pues eso. Por aquí. Y os voy a enseñar el otro proyecto. Que irá en la otra tela. Mirad. ¡Tachán! Este es el otro proyecto. Otra mirabilia. No tiene nada que ver con la anterior. Es una mirabilia que me recuerda mucho a las geisas. Y yo como me leí el libro y me vi la película y me gustó tanto. Pues cuando la vi dije... Pues cuando la vi dije... Digo esta la tengo que bordar. Y bueno. Pues ya está aquí. Esta es de otra marca. Diferente a la anterior. Es... One Room. Y vamos a abrirla. Bueno. Mirad. La tela es de color beige. La que nos viene en este proyecto. Que yo la utilizaré para otro proyecto. Lo primero de todo. Lo primero de todo es que no nos dice cuánto mide. Supongo que lo pondrá por ahí. Y esta... El gráfico se ve fenomenal. No viene en papel fotográfico. Es papel, papel. Y viene así suelto. Como los de Amisop. ¿Veis? Un folio. Otro folio. Bueno. Y este es el... Vamos a pasarlo. El gráfico. Y vamos a ver qué es lo que trae el gráfico. Bueno. Pues el gráfico trae... La verdad es que este viene muy bien. Está muy completo. Mirad. Trae... Todo cruces completas. A dos hebras. Estos son... Creo que son hilos metálicos. Y luego trae también... Cruces completas a dos hebras. Con hilos combinados. Nos trae... Cuarto de cruz. A dos hebras. Trae punto lineal con una hebra y dos hebras. Punto lineal con... Con hilo metálico. Y estas son... Las perlitas que trae. De esos colores. ¿Veis? Que pone aquí beteus. Pues bits. Son... Son las perlitas. Y luego aquí... Pues bueno. Esto no lo hacemos mucho caso. Porque ya lo expliqué en otro vídeo. Que esto es como un recuento. De todo lo que... De todo lo que trae. La cantidad de hilos. De hebras. De hebras. De seis cabos. Cada una que trae. O sea que esto no... Esto no lo hay que hacerle mucho caso. Y la tela... La verdad es que este viene en un... Viene el kit. Viene súper precioso también. La tela como podéis ver. Es de color beige. Y me gusta mucho, mucho, mucho. No es una tela súper tiesa. Para mí está fenomenal. Es una ida 14. Pero es una ida 14 diferente a la del otro kit. Esta me gusta mucho. La del otro kit me gusta. Pero me gusta más esta. Y luego... Lo que más me gusta. Los hilos. Pues mirad. A ver... Mirad cómo viene. Que viene así. Voy a sacarlo. Para que veáis. A ver. Bueno, mirad. Estas son las dos agujitas para hacer el punto de cruz. Y los hilos son así. A ver, porque los traen enrollados. A ver. Vale. Bueno, mirad. Trae un total de 34 colores. Por un lado están estos. Y mirad. Estos son los hilos metálicos. Pero que son unos hilos metálicos. Súper... No sé. Muy, muy diferentes a lo que yo estoy acostumbrada. Pero me da la sensación. No sé por qué. Que estos se van a coser mejor que los otros. Porque trae como una mezcla entre hilo metálico y el hilo de algodón. Me gusta mucho. Me gusta mucho este tipo de hilo. Y bueno, pues luego estos colores. La verdad que trae un montón de coloridos. Trae estos. ¿Veis? Todos los tonos naranjas, morados, rosas. Mirad. Todos los tonos malvas. Mirad. Y este kit, ¿veis? Ya trae las hebras preparadas. Ya simplemente estirar y coser. Y esto lo voy a poner por aquí. Y las perlitas que son preciosísimas también. Y este kit trae perlas de varios colores y varios tamaños. Bueno, mirad lo que os decía. Aquí vienen dos agujitas. Mirad. Ahí están. Dos para coser las perlas con este hilo. Entonces, como me da la sensación de que este hilo como que se va a ver. Entonces compré el otro que os enseñé al principio. Trae este avalorio negro. Trae este azul atornasolado. Luego trae este otro azul también muy bonito, más oscuro. Un rojo atornasolado precioso. Como no, un rosita. Y luego trae como un gris negro, entre gris, negro, un poco de plateado. Muy original, muy bonito también. Luego, estas de color como un blanco roto. Aquí en la cámara parece blanco, pero no. Es como un blanco roto. Y luego trae estas que son, mirad, ¿veis? Que son de otro tamaño. Son mucho más grandes. Trae esas. Y trae estas que son también grandes, pero son más anchas que estas. ¿Veis que son más anchas? La verdad es que viene el kit súper completo. Y este kit lo voy a bordar, pues, en esta tela. Veréis. Vamos a retirar esto y mirad. Yo lo que quería es que hiciera el efecto de la mirabilia. Y ahora, justamente, ponerla, ¿veis? Aquí en el centro. Como si fuera paseando por un jardín. Como lleva la sombrilla y va como andando. Pues, mi idea es eso. Hacerla aquí en el centro. Que quede toda esta parte de arriba, pues, aquí arriba. Y la mirabilia ahí. Yo creo que va a quedar muy bonito porque, mirad, los colores los pongo aquí encima y creo, mirad, ¿qué pensáis? Yo creo que va a quedar preciosa también. Algo diferente a lo que estoy acostumbrada a bordar porque es verdad que yo no he bordado, siempre he bordado en telas de colores lisos, de colores sólidos. Pues, nada, no he bordado nunca. Bueno, miento. He empezado a bordar las casitas, el sal de las casitas. Es una tela vintage, así haciendo aguas. Pero, vamos, así con más colores y tal, va a ser la primera vez. Y creo que va a quedar muy bonito. Y, bueno, estas son las mirabilias que quiero hacer. Voy a recoger esto, que no se nos pierda y no se nos mezcle. Voy a recoger todo esto y ahora vuelvo y os sigo enseñando más compritas. Bueno, pues ya estoy aquí otra vez. Ya he recogido todo y seguimos con las compras. La siguiente compra es este kit de Amisop. Yo este kit lo tenía en tela blanca de Joy Sunday. Pero no traía... A ver, vamos a empezar. Este kit es una copia de Dimension. Es verdad que los kits de Joy Sunday, que son copias de Dimension, no todo es cruces completas normalmente. Y alguna vez, en alguno, te puede traer media cruz. Pero yo sabía que este trae, pues, cruces a dos hebras, a una hebra, media cruz, a una hebra, a dos hebras, en fin. Y este es un kit que siempre, siempre, siempre me ha gustado. Y dije, pues me voy a comprar el de Amisop, que es más fiel al de Dimension. Y el otro en tela blanca, pues, aprovecho los hilos. Y, bueno, pues decidí pedirme este, porque me parece que es preciosísimo. Mirad. Yo lo pedí en una Ida 18, que probablemente yo no lo voy a hacer en una Ida 18. Lo cambiaré por una Ida 16, porque también en la Ida 16 sé que va a quedar precioso, espectacular. Y, bueno, pues nada, vamos a sacarlo de aquí. Os lo voy a enseñar. Bueno, vamos a ver. Primero el gráfico. Mirad. Tiene 270 por 198. Y el gráfico viene a color. Se ve muy, muy bien. ¿Veis? Se ve fenomenal. La verdad es que es grandecito. Y vamos a la leyenda. Mirad. ¿Veis lo que os decía? Mirad. Tiene cruces completas. ¿Veis? A dos hebras. Y tiene a dos hebras con hilos combinados. Luego tiene, mirad, medias cruces a dos hebras, a tres hebras, a una hebra. Y luego trae el nudo francés y trae también punto lineal a una hebra y a dos hebras. Y luego los colores. A ver. Bueno, este aquí viene en... A ver. Pues para ser esto una hebra de 18 creo que no va a ser una hebra de 18. Viene en esta hebra que es blandita. Y viene en una hebra de 18, pero esto es una hebra de 16. Así es que fenomenal. Porque voy a utilizar entonces esta tela. Claro, no me hace falta cambiarlo. Encima color beige. Fenomenal. Y nos trae. ¿Veis? Las dos agujitas. Una tinta. Esta no se va con calor. Se va al agua. Y un enhebrador muy mono. De una flor. A ver. Ahí lo veis. Y los colores. Bueno, los colores son... Pues... Pues que os voy a decir. Es que a mí todos los colores me gustan. A ver. Esperaros. ¿Cuántos colores trae? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, treinta. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece. Cuarenta y tres colores. Mirad. ¿Qué colores más bonitos? Mirad qué bonitos son. Trae bastante, ¿eh? Mirad. Mirad. ¿Qué amarillo, naranja? Estos supongo que son los colores de los edificios, de las calles. Esos. Y estos. Mirad. Por ahí. Y estos por aquí. Y traen... Mirad. Mirad qué cantidad de hilo. Trae muchísimo hilo. Bueno. Pues este te amizó. Y ahora, pues bueno, para ir entrando ya en materia de Navidad, que todavía queda, pero bueno, si queremos hacer algo para Navidad y tenerlo para esas fechas, pues yo creo que deberíamos de empezar a abordar. Pero yo este no lo voy a hacer ahora, sinceramente. No lo voy a hacer ahora porque tengo en marcha muchísimos proyectos y meterme en otro, pues que sería una locura, pero vamos, que esto lo estoy diciendo ahora y no me extrañaría que dentro de 15 o 20 días diga, pues ahora voy a empezar otro, porque yo soy así. Pero bueno, vi este y es que me pareció tan, tan gracioso que digo, bueno, pues lo voy a pedir para las Navidades, pero no se sabe para las Navidades de qué año. Bueno, mirad, bromas aparte, pedí este, que mirad, es la primera vez que un kit me viene así, es este, lo voy a sacar para que lo veáis, no sé, me pareció muy raro, así en esta carpeta, como veis, aquí me vino, digo, no sé qué cosa más extraña, y este es el gráfico que se ve súper bien, y mirad, el proyecto es este, de estos hay varios animalitos así con sus jerseys, así navideños, bueno, navideños de invierno, e impresos de momento he visto dos, este, dos o tres, no estoy segura, bueno, este y dos más creo, pero hay muchos más, lo que pasa es que no vienen en impreso, vienen con tela blanca, que bueno, pues que nos da un poco, a mí me da un poco igual, sí que es verdad que la tela impresa me gusta mucho para cuando veo la tele y no tengo que estar prestando tanta atención, pero bueno, que si queremos hacer así una colección de animalitos con su jersey puesto, pues o nos esperamos a que lo saquen impreso, que no lo sé si lo sacarán, los otros los bordamos en tela blanca y ya está, bueno, el gráfico viene así, trae un total, uy, que lo estoy enseñando al revés, trae un total de 21 colores, que para ser, es pequeñito, y para ser pequeñito, pues tiene trabajo, ¿eh? Bueno, 21, 22 colores, porque estoy viendo aquí este punto lineal, este son 22, 22 colores, y bueno, las medidas del proyecto no las pone, solo pone que tiene 82 por 114, mirad, es este, ¿veis? que es pequeñito, pero me pareció súper, súper gracioso, y luego, yo no sé, pero es que este X es un poco raro, a ver, ponía esto aquí pegado, no sé, supongo que aquí dirá el tipo de X que es, y aquí pone, no sé, no puedo explicaros porque yo no, esto no sé, vamos, que venía así, y estos son los colores, venía con, incluso con, pues eso, con este, con este cartón, vamos, yo para mí que es Joey's Sunday, pero así venía, trae unos colores, pues eso, muy, muy invernales, muy bonitos, y cuando reciba el otro, porque me pedí otro también, así, de estos animalitos, con, con el jersey, pues os lo enseñaré, y bueno, hasta aquí mis compritas de hoy, espero que hayáis estado un ratito entretenidas, que hayáis tenido un ratito agradable, que os cuidéis mucho, 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 porque la cosa se está poniendo otra vez un poquito fea, y que bordéis mucho, 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 pero sobre todo que seáis muy, muy, muy felices, adiós, espero veros en mi próximo vídeo.